Hola familia Spangish, el día de hoy les traigo esta receta de un iced coffee super delicioso que está bueno para cualquiera de ustedes que estén haciendo esta dieta de keto, super buena, super deliciosa, super fácil de hacer y solo tiene 2 net carbs. Los ingredientes que van a ocupar para este delicioso café van a ser café, aquí yo estoy usando este café de Starbucks, pero ustedes pueden usar su café regular, lo hacen y lo elan y es la misma cosa, pero yo solo estoy usando este. Después van a usar crema de batir, yo creo que así se dice, no sé cómo se dice, heavy whipping cream, pero la van a ocupar, cualquier marca es lo mismo, van a ocupar azúcar como esta Splenda, de esas marcas así, a mi me gusta usar esta de monk fruit porque casi no le siento el sabor de dieta. Luego van a usar canela de polvo, esto es solo al gusto, si ustedes les gusta la canela no necesitan usarla y de ultima vamos a usar whipping cream, yo le eché esto porque sentí que le dio más como saborcito al café. Una medidora de una taza, una medidora de un cuarto de la taza, yo creo que así se dice, es one fourth of a cup y una cucharadita para el azúcar y para la whipped cream. Ahora vamos a empezar, van a tomar una taza y media de nuestro café frío, luego van a tomar la one fourth of a cup de la crema batida, the heavy whipping cream. Y aquí yo estoy usando el azúcar porque es en paquetitos, pero aquí ustedes van a usar la cucharada de azúcar, lo vamos a revolver para que todo se mezcle, le vamos a echar el cinnamon, la canela en polvo, este es que hace que el café salga delicioso. Y las dos cucharaditas de whipped cream, solo dos cucharaditas familia Spanglish, lo revolvemos y le echamos hielito para que esté más heladito y eso es todo familia Spanglish, es un café súper delicioso, a mi me encanta hacerlo, aunque no esté en la dieta de Kiro, me encanta este café.